Llena cada rincón de esta casa, llena mi familia de tu paz, de esta tranquilidad que solo tú vas. Guarda nuestra entrada y salida, dirigenos en cada área de la vida. Hace este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esta tranquilidad, que solo tú vas. Guarda nuestra entrada y salida, dirigenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Y huye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae de nuevo. Me huye a todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir. Correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Y salga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Eres, defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor. De todo acá, Jesús. De todo acá, Jesús. Guarda nuestra entrada y salida, dirigenos en cada área de la vida. Mira, mi casa y yo, te buscaremos, te adoraremos. Yo llegué con tu Espíritu Señor Llegando cada corazón Y trae de nuevo Me huye a todo lo que no es de ti Y lo que vino a mi vivir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Guarda nuestra entrada y salida Dirítenos En cada área de la vida Tu casa y yo Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llegando cada corazón Y trae de nuevo Que huye a todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos Correrá muy lejos Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Eres el dueño Gracias.